El matrimonio, esto confirma una información que se supo en la semana, que es que habían mentido, parece que Callaba, porque habían dicho que habían estado en el rastrillaje hasta toda la noche, en el rastrillaje de la Casa de López, el mismo día. Después se supo que Callaba se había sentido mal, un ataque de nervios, y había ido al hospital de 9 de julio. Se conoció que le habían aplicado una inyección y que le había contado a la enfermera que López se había perdido. Lo que estamos viendo ahora es el video de la llegada... Esta es la llegada del matrimonio de Pérez, Callaba, al hospital, juntos. El matrimonio nunca declaró haber estado... Estos dos que llegan así enfermos, estos dos son dos enfermos realmente, que son los que planearon el crimen. Perdón, perdón, Murlando, perdón, perdón, Murlando. Si se hace un estudio de lo que es la personalidad de estos dos... Usted está hablando de... plantaron el crimen, acaba de decir. Planearon el crimen. Es un crimen. Pero para ustedes son los ideólogos ellos. ¿Sí? Yo no dije asesinato, dije crimen. No, no, por eso... Por si acaso, para aclararlo. No, no, sí, sí, sí. Es fuerte lo que dice Burlando, porque todavía... No hay duda que hay un delito. Sí, un delito sí. Sí, están presos por... A ver, volvamos al video, porque el video es revelador. Ahí se está yendo, Callaba, se sube a la camioneta, fueron los dos al hospital, ahí llegan al hospital, Nico. Sí. Ahí, Callaba y Pérez, el matrimonio que está detenido. Esto nunca lo declararon en la justicia. No, a mí me consta que no. Ellos declararon en la justicia, en una audiencia que era de una testimonial indagatoria, que ellos siempre estuvieron en el rastrillaje y que se volvieron a la casa. Pero había habido un episodio de crisis de salud y ahí está llegando ella al hospital con él. Esto también es interesante por lo que vamos a contar. A ver, da una vuelta, la espera, en una camioneta, está bastante, sí, a 23.09, acá me dice el productor Fausto que ha conseguido este material. Esto es la noche que desaparece el OAN. A ver, Nico. Y esto nunca lo dijeron. Es muy... Cuando ellos declaran en la justicia de la provincia, sobre todo el ex marino, cuenta todo con muchos detalles. Lo que hizo, casi hora por hora, fue por acá, el camino, esto, lo otro, fuimos a mi casa, se cortó la luz. Pero, esto no lo dijo. Esto ocurrió, repitamos, 13 de junio, el día que jugaban River y Riestra y decimos el partido, porque el matrimonio dijo que había ido a su casa a ver el partido. A las 23.09 de ese día, fueron al hospital. Estás viendo por primera vez el video que demuestra que el matrimonio mintió y que no fue la única vez que mintió, como te venimos contando en Somos Buenos Hoy. Y ahora nos vamos a meter en eso, Nico, porque hay muchas mentiras de este matrimonio que está detenido, de atención. La personalidad de estos dos, de estos dos enfermos, que fueron obviamente, son enfermos, es digna de estudio. Pedimos perillas psiquiátricas y psicológicas tendientes a determinar un perfil de esta gente. Porque es llamativa, llamativa, la actitud que tienen frente a las distintas declaraciones. Realmente es llamativa. Y reitero, son los ideólogos del crimen. Crimen. Bueno, es una palabra fuerte. Crimen es un delito grave. No, sí. Yo no hablé de homicidio. Permítame aclararlo, por si acaso, por si no se maldita. No deja de ser fuerte y está un segundo, Burlando, conectado. Porque está Paula Bernini. Acción indebida o reprensible. Esa sería la definición de crimen. Perfecto. Un segundo, Burlando. Por ahora. No se vaya, por favor. Más adelante veremos. Porque el ojo tiene que aparecer con vida. Claro que sí. Bueno, quédese conectado, Burlando, porque hay mucho interés por escucharlo. Pero está Paula Bernini, que estuvo en el hospital, que está haciendo un trabajo, yo diría casi 24 horas. Sí, no, impresionante. Paula, ¿cómo estás? Gracias por la hora, Paula. Bien, todo muy bien. Escuchando a Fernando, escuchándolos a ustedes. La verdad que es muchísima la información que manejan. Pero fuerte, no es la palabra crimen. Fuerte es que hoy, entrando al día 20, no tengamos una sola prueba clara de dónde está LOAN. Y fuerte es que cada vez que escuchamos a cada uno de los que estuvieron en ese almuerzo del 13 de junio, mienten. No entiendo ahora que ustedes están mostrando en exclusivo este documento, no este video, de la entrada de Pérez y Caillava al hospital. ¿Por qué? Cuando los entrevistamos no lo dijeron. ¿Qué esconden? Ni siquiera a vos te lo dijeron. ¿De qué vino ese ataque de tos? Claro. Y te voy a decir una cosa. Perdón, ¿le puedo decir algo? Paula, ¿me permitís una palabrita? Sí, adelante, Gordando. Tenemos un testigo clave que lo vamos a aportar. Yo no veo realmente mucho movimiento de pesquisa de parte de los investigadores. No sé si Paula, bueno, no la quiero comprometer a Paula que es tan valiente, pero no la quiero comprometer en esta gesta. Pero vamos a presentar un testigo respecto del hospital importantísimo que también da por tierra con toda esa versión nefasta de las dos personas que entran enfermas y salen más enfermos del hospital. ¿Puede dar alguna pista? Mentales, ¿no? Es que acá quiero abonar lo que dice Fernando, realmente no hay pesquisas, no hubo una investigación clara, fuerte. ¿Saben qué? Fui a entrevistar a la Udelina, trajeron a la Udelina a la justicia. Fuimos a entrevistar a María Victoria Caillava y a Carlos Pérez, los llamaron y los detuvieron en la justicia. Hablamos con Camila, los llaman a la cabina. Vamos a buscar a la enfermera, llaman a la enfermera y aparecen los videos. ¿Quién llevó a Camila? ¿La citó la Fiscalía? ¿La citó la Fiscalía? Este es el tema que tiene en vilo a todo un país. Nunca la Fiscalía citó a Camila. Tendría que haber 100 personas trabajando, 100 personas tomando declaración testimonial a cuanta mosca se cruza por Corrientes. Y provincias Límite y Tropez. Hay un nene de 5 años desaparecido. ¿Cuántos participaron del almuerzo? Todos, todos entreguen los teléfonos, todos cuenten una y otra vez qué hicieron ese día. Estamos entrando al día 20. El día 20 y hoy recién ustedes, Nico, acaban de mostrar con Santiago, este relevamiento de los impactos de los teléfonos.